Y nada menos que a toda la banda que en esta noche por supuesto se dio cita en este lugar Vamos a dedicarse a la Shadow Record por supuesto La tienda más famosa allá en Chinantla Puebla señores La cámara sonidera en New York Así nos vamos con los últimos temas de la noche mira Este es un tema especial escúchalo Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Ritmo suave Venga en esta noche dice Vámonos en especial hoy Este tema se lo vamos a dedicar a toda la banda que en esta noche nos acompañó por supuesto la banda de Brooklyn DJ Punky Hoy en esta noche Para toda la cámara sonidera dice Que sabor, que sabor, que sabor, que sabor Venga dice Estamos entrando a la recta final señores Vámonos en especial para Venga dice Venga dice Este Tepexi Tepexi de Rodríguez La famosísima Jarochita Toda la banda mira Que sabor, que sabor, que sabor, que sabor Juego Antillano Estamos entrando en la recta final señores Oye pero que sabor Vámonos en especial para Chelo Castillo Chelo Castillo Ahí está Ahí está para las hermanas Castillo Oye Venga dice Para que lo baile y lo goce Rocio Castillo Que sabor, que sabor, que sabor, que sabor Oye Vámonos con ritmo y sabor en esta noche Ahí está Ahí está para todos los chanquitos Venga en especial dice Gózala Sonido Fuego Antillano Ese soy yo en esta noche Para que lo goce ¿Quién? Toda la cámara sonidera Ritmo suave Ritmo suave Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor ¡Oye! Vaya con ritmo y sabor en esta noche Para ese famosísimo Pielín señores Todos esos chavos Toda la banda que nos acompañó señores Juego Antillano Para sonido Julistar Vámonos al especial para ese famosísimo Chato, Chato, Chato Yes, yes, yes Oye que ritmo mira Oye pero que sabor Sonido Brawly Sonido Mr. Chelo Vámonos para Sonido Jalado Sonido Faces Ese famosísimo Pielín hoy Venga Dissé DJ Fonking toda la banda Sonido Platino Estéreo La banda de Brooklyn Nueva York, mira Venga el ritmo suave Chelo Castillo Que sabor, que sabor, que sabor ¡Oye! Estamos entrando en la recta final señores Vámonos con ritmo y sabor en esta noche Para toda la banda del ambiente Sonidero Radio Sonido Malibu Sonido Malibu y UFC DJ Punky Toda la banda, mira Ese famosísimo Kike Mi Vámonos al especial para Las Hermanas Castillo Ahí está para Rocío Venga el especial para Chelo Con su besito perro Ritmo suave Ritmo suave Báilale y gózala Sonido Fuego Antillano Venga para toda la Fuego Manía Ahí está para la Tania, mira Esa famosísima Tania La gente de la ciudad de Nueva York señores Ahí está para las Hermanas Castillo Que sabor, que sabor, que sabor Vámonos al especial para Ese chino la cámara sonidera En la ciudad de Nueva York señores El chino, el chino, el chino El chino, el chino El chino, el chino Y su nuevo estilo Bambia, Bambia Esto es una exclusiva señores Nada más y nada menos que para Shadow Records Por supuesto, la tienda más famosa Allá en Chinancla, Puebla Shadow Records Y sonido Oye, que sabor, mira Súbele Vámonos para mi carnalito Sonido platino estéreo A la banda de Brooklyn Que sabor, que sabor, que sabor, que sabor Ahí Juego antillano Vámonos con sabor en esta noche Para ese tremendísimo Ese violín y toda la banda, mira La gente de Cuis Nueva York, hoy Ahí Venga con sabor, dice Ahí está para sonido Pasión latino Sonido Sonido Julistán Para sonido Braulie Venga con sabor para Mr. Chelo Y toda la banda, hoy Báinale Y gózala Sonido Fuego Antillano Llega Llega papá Esta es una exclusiva, señores Porque llegó papá, hoy Shadow Records Cumbia Oye, pero que sabor Oye, pero que sabor Oye, pero que sabor Venga la cumbia sabrosa Cumbia Sonido Dimension X El licenciado El licenciado en la ciudad de Nueva York, señores Y su número en estilo Cumbia Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Venga el sabor, hoy Venga el especial para la famosísima Tania A la banda bailadora, mira Se va el tema, señores Estamos entrando en la recta final, hoy Ahí está para los famosísimos changuitos Todos, 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 todos los changuitos Y changuita ya presente, hoy Ahí está para Naceli Venga el especial para Irene y toda la banda, mira La gente que nos acompañó, muchas gracias Hoy en este super gran evento, señores Bueno, pues vámonos hasta ahí